Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el tema de Sheet Metal. Mi nombre es David Castillo. Te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho. Dale un clic a la campana y dale un me gusta a cada vídeo. Así yo te puedo traer más contenido de mejor calidad. En esta ocasión vamos a continuar con la pieza que ya habíamos importado. Que vimos en una lección anterior. Y lo que vamos a hacer es obtener el dibujo o plano de ingeniería. Si recuerdan yo hice un par de operaciones extras que probablemente vamos a tener que retrabajar un poquito para que nos quede de mejor manera este modelo. Entonces voy a ir aquí al árbol de operaciones y voy a crear un nuevo estado. La nueva configuración que se llame sin soldar. Le doy a aceptar. Y en esta configuración lo que voy a hacer es quitar las operaciones que agregue extra como soldadura para que no me marque ningún error en el desarrollo. Habiendo hecho esto voy y hago una pieza nueva. Dibujo desde la parte. Y voy a crear un dibujo. Me pide primero mi hoja de formato estándar. Se la asigno. Y voy a agregar las vistas que me convienen. En este caso va a ser la vista de la caja. Voy a agregar la configuración default. Le doy enter y sobre esta misma configuración hago las tres vistas estándar. Voy a cambiar la escala. La que más me conviene. Y listo. Esta es una sugerencia. Si ustedes tienen procedimientos en su departamento de ingeniería. Con cómo van a en qué orden van a acomodar los ensambles o las piezas. Qué hojas está dedicada a qué tipo de dibujo. Ustedes sigan lo que les pide su departamento de ingeniería. Yo como sugerencia. Pues yo les pongo que la primera hoja la dediquemos a la pieza final. Tal cual. Entonces nada más me voy a asegurar que en la primera hoja esté en default. Y en cada una de las configuraciones también esté en default. Vamos a ponerlo default o ligar al papá. Y en esta hacemos lo mismo. Ligar al papá. Entonces ya teniendo esto, la primera hoja pues va a ser a lo mejor la que más detalle le vamos a querer poner. Porque es donde vamos a poner todas las medidas. Entonces voy a hacer, no voy a dedicar el video a ponerle cotas a toda la pieza en particular. Pero voy a poner unas cuantas nada más para que quede, quede el ejemplo claro. De que en la primera hoja va las cotas de cómo queda mi pieza. Como referencia le pongo el calibre, la medida del calibre de la lámina. Y lo pongo entre paréntesis porque es una referencia del tipo de material que se va a usar. Y así pues realmente voy a ir pues ordenando las cotas una por una. Para que quede de manera clara mi dibujo. Y obviamente parte de este trabajo también es sacar en las opciones. Y poner, acomodar las cotas de una manera que sea pues armónica con el dibujo. Que quede limpio las cotas que puedan ser visibles todas y que no esté un cruzadero de líneas. Que luego pues nos hacen, nos colaboran a que sea confuso el dibujo. Vamos a dejarlo así. No lo voy a completar, pero este es el ejemplo. La primera hoja la vamos a dedicar única y exclusivamente a hacer el dibujo completo, el detallado del dibujo completo. Y en la segunda hoja lo que vamos a hacer es vamos a poner el detallado. Entonces voy a agregar mi modelo. Lo puedo poner aquí en la vista por default. Pero voy a cambiar mi configuración. Si se fijan, al momento que yo creé el dibujo, se creó una configuración nueva que se llama sin soldar patrón plano. Cada vez que nosotros hagamos la operación de sacar un dibujo, se nos va a crear en automático la configuración en el sólido del plano o del desarrollo. La escojo y me va a poner aquí todo, me va a poner mi chapa ya desplegada en, en el, en el formato de sin soldar. ¿Por qué le hice esta configuración? Porque me pueden marcar errores por la soldadora. Activo la casilla de patrón plano en las vistas para que me despliegue las notas y las líneas de referencia. Si por alguna razón no me aparecen, puedo activar o desactivar la casilla de las notas de los dobleces. Voy a modificar la escala de nuevo. La modificación de la escala anterior la hicimos sobre la hoja 1. La hoja 1 y la hoja 2 tienen escalas independientes. Entonces, pues podemos trabajar en ella tranquilamente. Me quedo un poquito grande. Pero lo que voy a hacer es, le voy a dar un clic derecho. Y voy a, a seleccionar, rotar la vista. Me va a aparecer una ventana de diálogo. Con los grados de rotación. Lo voy a poner 90 grados. Y cierro. De esta manera yo acomodo mi vista. A que quede de mejor manera en mi dibujo. Y aquí tengo mi chapa desplegada. Nuevamente me voy aquí a las, las dimensiones. Y en las notas. Voy a colocar. Voy a verificar que esté horizontal. Listo. Aquí lo que tengo es una serie de líneas punteadas. Las líneas punteadas me simbolizan dónde está el punto donde vamos a meter la herramienta para doblar. Y cada una trae una nota suelta, ¿no? Para que sea un poquito claro lo que voy a hacer es seleccionar todo el dibujo. Y me van a aparecer aquí en las opciones de selección. Los líder o la flecha. Y la tengo desactivada. La voy a activar. Para que sea claro a que no, a cuál se refiere. Entonces ya sé que esta línea de doblez tiene un doblez de 90 grados. Y es un, es el radio de 2 milímetros. Lo mismo voy haciendo con el resto de las notas. Las voy acomodando de tal manera que sea visible o que sea entendible. Voy a, como estoy viendo que me va a quedar muy grande el dibujo. Lo que voy a hacer es. Modificar la escala nuevamente. Modificar la escala nuevamente. Aquí yo ya estoy indicando. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo seleccionar cuál va a ser mi cara base. Y les recuerdo que como nuestro dibujo mandatorio y principal. Va a ser el de la primera hoja. Con las indicaciones de las dimensiones finales. Realmente esto es referencia de fabricación. Entonces todas las cotas que agreguemos aquí deben ser bajo referencia. Y si no queremos batallar, la agregamos por coordenadas. Entonces poniendo a referencia esta cara. Voy asignando. Todas estas líneas. Alejo la nota de tal manera para que sea legible lo que está pasando aquí. Y a cada una de estas cuotas que yo estoy proporcionando. Las voy a hacer como referencia. ¿Por qué? Porque también. Es referencia porque a lo mejor en el taller. No tenemos la herramienta. Que necesito. Y no me lo van a fabricar con esa medida. No me lo van a fabricar con el radio que yo estoy pidiendo. Puede ser más grande. Puede ser más chico. Lo que no va a cambiar. Entonces puede cambiar estas medidas un poco. Y tenemos que calcular un nuevo desarrollo. Entonces. Y al final el inspector no va a recibir. No va a revisar cada una de estas operaciones. Pero si va a revisar la inspección final. Entonces tenemos que ser un poquito flexibles. Y pues tenemos que ser conscientes. Y prácticamente todo esto termina siendo como una referencia. Entonces. Entonces. De esta manera. Yo puedo indicar. Los grados de doblez. Y sobre todo. Lo más importante es. La línea de doblez. Que esta es realmente la que más importa. De aquí como les digo. Esta la. Pues el dibujo es. Es detalle. Es de la atención del detalle. Que tantas cuotas necesitan nuestros operadores. A veces. Entonces. Para conveniencia. Y facilidad de comunicación. duplicamos cuotas. Para que nuestros fabricadores. Para que nuestros fabricantes. O nuestros operadores. No batallen. Pero bueno. Eh. Pues ahora sí que esto es. Depende de cada quien. Lo importante es aquí. Es aprender a sacar estas cuotas. Estas notas. Y las líneas de desarrollo. 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 Y sin más por el momento. Pues esto sería todo. Recuerden que. Los puntos importantes. Es que esta chapa de desarrollo. Para dibujos. Se genera sola. Si no les aparecen las notas. Por default. Las activan aquí. Con este cuadro. y activan y procuren siempre activar esta pestaña activando esas dos van a aparecer las notas y no van a tener ningún problema sin más por el momento es todo se despide su amigo davis castillo que tengan un buen día adiós